Goteaba Un absorto prestigio de glicinas Las llagas de tu cuello Y el eco de un rosario tan guiado Eran tus pliegues Sinchando la barcina ternura De un miradro ¿Qué estafa esas espinas Que un día nos vendiste Gimiendo en el calvario? Gimiendo en el calvario Yo sé que entre tus voces Secreto y arbitrario Te echa ir a las lengüetas del diablo Y que tus sones son gritos afanados Del óleo verdurario Que un goya miserable Pintó contra un sudario Con lágrimas de jura De horteras y cabrones Yo he visto a tu patota de sardos bandoneones Bajir las negras alas Y arder las botoneras a punto de macumba Y allá en los trascartones del mar Sangrar del turbio marfín de los botones Y allá en los trascartos del mar La voz de la maría en mi Con todo el beso afuera ¿A dónde la enterraste? ¿A dónde la enterraste? Me cache Si ella era El poco de misterio Que un dios atribulado Un pobre dios porteño Que amaba a su manera Nos dio para que siempre por dentro Nos siguiera golpeando Una pregunta Que vos nos has matado Ahora y en la hora De atrape y profecía Te harán los sordos dedos De un ángel retobado Un solo a dos puñales Por cada fechoría Un solo de iscariote Con suín de anticonía De una manera Hasta que escúpate a dos Los dos teclados Entonces Con un verso de dientes apretado Un verso en tu punta de hacha Con sed total prohibido Te voy a hacer un tajo triunfal De lado a lado Para que mueras triste Gritando de parado En una comonausia de tango Lo perdido